Música Si hay un país que no tiene derecho a ser pesimista si hay un país que debe creer en el futuro que fue capaz de pasar a esa velocidad a ser un país próspero a integrar Europa el más ambicioso proyecto democrático que hay hoy día en el mundo es España desde luego que hay razones para creer en el futuro en España tenemos fe en España y somos optimistas estamos viviendo una época fantástica veo aquí muchos chicos jóvenes chicos es el momento de emprender es el momento de crear algo si se puede señores podemos cambiar España podemos hacer las cosas distintas yo estoy orgulloso de estar aquí hoy orgulloso de ver la gente que quiere a nuestro país creo que todos los que estamos aquí creemos que España es la casa de todos la casa en la que todos podemos vivir con todas nuestras diferencias y que esas diferencias no nos empobrecen al contrario nos enriquecen nuestros jueces en España hay que poner en valor el trabajo que se hace a diario por dichos profesionales porque se trata de una profesión que hoy en día está en el punto de mira se pone en duda la independencia judicial se trata de trabajar en los juzgados con absoluta autonomía y desde el sometimiento único y exclusivo de los jueces al imperio de la ley si estamos unidos estamos entre los mejores del mundo como el deporte español ha demostrado tantas y tantas veces en tantas y tantas disciplinas deportivas en esa España unida en esa España diversa en esa España solidaria en esa España talentosa en esa España esforzada en esa España trabajando para ella yo si quiero estar frente a los que quieren dar privilegios a los que quieren liquidar nuestro país nosotros tenemos que ser la alternativa la España ciudadana que dice basta y que a partir de ahora la igualdad se va a volver a poner de moda y la libertad se va a volver a poner de moda y la unión de los españoles tenemos que volver a ponerla de moda si esta plataforma funciona si este proyecto de España funciona yo os prometo que no habrá un solo pueblo de España donde uno no pueda defender la unión la libertad y la igualdad de todos los españoles ¡Seguro popular! ¡Seguro popular! ¡Seguro popular! ¡Seguro popular!